Mádez, que vente la palabra. Que vente el parche que vente haciendo. Esa yo por favor estar llena. Déjenle venir una pelota. Gracias. Aquí yo tengo pelota. Mádez, que verga. Porque se me fue de mover. Alonar hacia la derecha. a la izquierda un poquito para arriba ahí, ahí, ahí venga la misma ahí, 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 para atrás un poquito ahí pásame la caja espérate suave, suave suave la caca tiene el foco ahí es donde ocupo que me alambre ya está, papi ya está alumbrado te van a matar, Aaron te quitas apretes la gura playa Aaron, ocupo que metas, metas empuje Suave, suave. Si, yo sé de prato, pero... ¿Jale la caja para allá? Un poquito a poco, solo un poquito. Ahí está bien. Suave, suave. Listo, listo papi. Un aplauso ahí, un aplauso. Un aplauso caluroso. Suave papi, cierre. No, 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 no. ¡Gracias, transport carrier! Gracias por ver el vídeo.